¡Vamos a los salones, vamos a la frente! ¡Va a cantar luchada! ¡Va a cantar su gente! ¡Vamos a los salones, soy muy diferente! ¡Este sentimiento! ¡Nadie lo comete! ¡Que no tiene explicación! ¡Eso es verdad! ¡Cada vez me quiero más! ¡Y siempre lloro hasta el presente! ¡Este sentimiento! ¡Este sentimiento! ¡Es verdadero! ¡Si no te amo! ¡Si no me muero! ¡Vamos a los salones, vamos a la frente! ¡Va a cantar luchada! ¡Va a cantar su gente! ¡Vamos a los salones, soy muy diferente! ¡Este sentimiento! ¡Nadie lo comete! ¡Que no tiene explicación! ¡Eso es verdad! ¡Cada vez me quiero más! ¡Y siempre lloro hasta el presente! ¡Este sentimiento! ¡Es verdadero! ¡Si no te amo! ¡Si no me muero! ¡Vamos a los salones!